A primera hora, con Mónica Escorcia y Camilo Trujillo. Y continuamos con la información en A Primera Hora. Varios mineros continúan atrapados en la mina El Desespero del municipio de Angelópolis. A esta hora los organismos de socorro trabajan fuertemente para tratar de rescatarlos lo más pronto posible. En la mina El Desespero, ocho mineros permanecen hace por lo menos 15 horas, 200 metros bajo tierra, debido a que un depósito de agua reventó y generó el colapso de la excavación, ubicada en el sector La Balastrera, en Angelópolis, suroeste antioqueño. Rompieron en una mina aproximadamente por allá a 200 metros de profundidad y como son tres mantos diferentes, la una ahogó la otra. Se encontraban nueve mineros allá adentro, allá están. Ahí están Geominas bregándolos a sacar, vamos a ir a conseguir bombas, mangueras, a ver qué vamos a hacer. 50 de los 200 metros de profundidad donde estarían los mineros ya están inundados. Los bomberos, Ingeominas y la policía trabajan a toda marcha para lograr rescatarlos con vida. Hasta la noche de ayer los esfuerzos de las autoridades se concentraron en extraer el agua y tratar de hacer contacto con alguno de los nueve hombres atrapados, pues hasta ese momento no se conocía la suerte de ninguno de ellos.